Se acabó el año escolar, se acabó nuestra función y no volveremos a estar juntos en el salón Los momentos más alegres solo quedan en el pasado Todo pasa a la historia, más no serán olvidados Todos unidos por un verso formaremos una canción Fantasías encerradas en las lágrimas de una flor Compañeros del alma, compañeros del corazón Nunca los olvidaré por este gran amor ¡Suscríbete al canal! Nuestras vidas están en una nueva situación Es como volver a vivir después de un viejo amor Nuestros amigos y conocidos nunca quedan en el olvido Han marcado nuestras vidas con lo que ellos nos han compartido Compañeros del alma, compañeros de corazón Nunca los olvidaré por este gran gran amor Gran amor Gran amor Gran amor Gran amor En una noche de invierno me encontré En una noche de invierno me encontré Contemplando la lluvia en mi ventana Hace mucho frío allá afuera Hace mucho frío allá afuera El tiempo frío me hace pensar ¿Cuándo pasará la tormenta? ¿Cuándo volverá el tiempo a la normalidad? ¿Cuándo pasará la tormenta? ¿Cuándo volverá el tiempo a la normalidad? Cuando a veces estoy solo Mis ojos ven la realidad A veces yo me siento desesperado Cuando veo que nada ha cambiado Cuando veo que nada ha cambiado ¿Cuándo volverá el tiempo a la normalidad? ¿Cuándo pasará la tormenta? ¿Cuándo volverá el tiempo a la normalidad? Yo aquí me encuentro solitario Esperando un nuevo amanecer Y aquí me encuentro solitario Esperando un nuevo amanecer ¿Cuándo volverá el tiempo a la normalidad? ¿Cuándo volverá el tiempo a la normalidad? ¿Cuándo pasará la tormenta? ¿Cuándo volverá el tiempo a la normalidad? ¿Cuándo pasará la tormenta? ¿Cuándo volverá el tiempo a la normalidad? ¿Cuándo pasará la tormenta? ¿Cuándo volverá el tiempo a la normalidad? ¿Cuándo pasará la tormenta? ¿Cuándo volverá el tiempo a la normalidad? ¿Cuándo pasará la tormenta? ¿Cuándo volverá el tiempo a la normalidad? ¿Cuándo pasará la tormenta? ¿Cuándo volverá el tiempo a la normalidad? 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 Música Pero no puedo hacerlo, ese lugar no es para mí Porque en la tierra yo nací y aquí debo permanecer Pero no puedo hacerlo, ese lugar no es para mí Porque en la tierra yo nací y aquí debo permanecer Pero no puedo hacerlo, ese lugar no es para mí No puedo creer que sea verdad Que algo tan bueno me pueda embriagar Cada botella se empezó a tomar Pasan los minutos siento delirar Sin ti no puedo vivir, bebo por necesidad Bebo aunque tenga hambre, esa es solo mi verdad Sin ti no puedo vivir, bebo por necesidad Bebo aunque tenga hambre, esa es solo mi verdad Mi cabeza da vueltas, mis sentidos empiezan a fallar Todo ya no es lo mismo, la locura va a estallar Sin ti no puedo vivir, bebo por necesidad Bebo aunque tenga hambre, esa es solo mi verdad Sin ti no puedo vivir, bebo por necesidad Bebo aunque tenga hambre, esa es solo mi verdad Sin ti no puedo vivir, bebo por necesidad Bebo aunque tenga hambre, esa es solo mi verdad Sin ti no puedo vivir, bebo por necesidad Bebo aunque tenga hambre, esa es solo mi verdad Cerveza es puro sabor, cerveza locura lo mejor 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 La sonrisa, una mirada fue lo que me cautivó Y no puedo olvidarte, este es en mi corazón Ahora estoy loco, loco por tu corazón Y no es una mentira, es la magia del amor No importa donde vayas, no importa donde estés Siempre te tendré presente en mi alma y en mi ser No importa donde vayas, no importa donde estés Siempre te tendré presente en mi alma y en mi ser Hoy quiero alcanzarte y no dejarte ir Compartir toda mi vida para hacerte muy feliz Hoy quiero yo decirte lo que siento yo por ti Gritar a los siete vientos que te amo solo a ti No importa donde vayas, no importa donde estés Siempre te tendré presente en mi alma y en mi ser No importa donde vayas, no importa donde estés Siempre te tendré presente en mi alma y en mi ser No importa donde vayas, no importa donde estés No importa donde vayas, no importa donde estés Siempre te tendré presente en mi alma y en mi ser No importa donde vayas, no importa donde estés Siempre te tendré presente en mi alma y en mi ser No importa donde vayas, no importa donde estés Estoy solo en el bar y no puedo olvidar Esas palabras falsas que me quieren asfixiar Ay amor, quiero que me quieras siempre en la misma proporción Estoy desesperado esperando el momento que tú vas a regresar Y no sé qué va a pasar conmigo, me va a matar La falta de tu amor Amor, estoy aquí por ti Vivir sin ti, vivir sin ti, es morir en vida En vida, en vida, no puedo olvidar las noches que pasé contigo amor Vuelve a mí, sé que te hice mucho daño Perdóname Amor, estoy aquí por ti Vivir sin ti, vivir sin ti, es morir en vida Vivir sin ti, vivir sin ti, vivir sin ti ational, amor Gracias por ver el video 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 Sigue un buen camino Para lograr la libertad Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video